Bueno, pues hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Personas Mayores en Linares, que ya ha pasado ese día conmemorativo, pero nosotros pues lo hemos hecho en el día de hoy. Y la verdad que, bueno, pues es un punto de encuentro entre todas las residencias de personas mayores que tenemos en Linares y los centros de participación activa. Y desde el Ayuntamiento de Linares, pues esto es nuestra intención, de seguir siguiendo en la línea de actos y de actividades enfocadas a la tercera edad, que Linares cada vez es una ciudad más envejecida y tenemos que dar un mejor servicio para esta población. Y nada, agradecer a todas las residencias que acuden, como siempre, a la coordinadora de nuestro programa de personas mayores, pues que al final sin ella no podríamos hacer muchas de estas cosas. Y nada, como veis, pues vamos a tener música, hemos tenido actuaciones de teatro infantil, es también un poco intergeneracional porque tenemos algunos colegios que colaboran con nosotros en algunas actividades y para nosotros es muy importante seguir en esta línea.